A ver, es el departamento más joven del estado plenacional de Bolivia, es el corazón de la Amazonía y está ubicado en la parte noroeste del país, limitado con Brasil al norte y Perú al oeste. El 24 de septiembre se conmemora en la fundación del departamento de pano decretado por el gobierno de Germán Busch en 1938, fecha coincidente con la efeméride cívica del departamento de Santa Cruz, quienes festejan el levantamiento independentista al influjo de la revolución argentina de 1810. Ambos hechos históricos se registraron en el 24 de septiembre, sin embargo, por esa coincidencia, los hermanos pandinos enfatizan la celebración del 11 de octubre como día de la gloria indígena que salvó Covija para Bolivia, tras la batalla de Bahía como la principal fecha cívica del pacto. Sin desconocer la importancia del discurso que se tiene como día de la creación del departamento, el departamento de pano brinda una aventura única por sus áridos caminos o sus incursiones a través de sus ríos, con lugares paradisiacos donde la aventura no puede estar ausente y se la puede encontrar en cada rincón de este joven departamento que tiene una gran variedad de fauna y flora. ¡Mauril perfecto! Chicos, realmente pando, es pando. Cada departamento es tan hermoso, chicos, o sea, es precioso. Los escolares que están haciendo sus tareitas, pues vean y cálpense. Veanlo y háganlo hermosamente. Chicos, terminemos el videito, espero que les gustó, suscríbete y like, chicos. ¡Chao! ¡Chao! Vamos a la parte final Bando 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 Y soy de Bolivar No Bando Sabes que bailo como un rey